En 1920 Mazda comenzó a realizar vehículos. Ahora, 100 años después, con toda esta experiencia, Mazda nos trae una edición especial, conmemorativa a su cumpleaños. Si quieres conocer al detalle estas ediciones especiales, conmemorativa a los 100 años de Mazda, conéctate este próximo jueves 8 a las 8 de la noche. Te esperamos. Gracias.